¿Qué tal amigos y amigues de todas las edades? Hoy vamos a reaccionar a un vídeo sobreviviendo 50 horas con Lieber King. Bueno, quien no sepa quién es este hombre muy resumidamente es un hombre que come carne cruda, intenta vivir como en el paleolítico y está así por eso. Ay no, perdón que se filtraron unos correos hablando de que Pfizer lo subvenció. Vamos a ir. Él es Lieber King. ¿Qué tal salvajes? En las siguientes 48 horas voy a comer, entrenar, vivir y dormir con Lieber King. Espera, la única persona que duerme con el rey es la reina. Sí señor. Tremenda mansión de Andrade este crack estafando a la gente. Hermano, es un gusto verte. Gracias por venir. Gracias por recibirme de verdad. Supuestamente, supuestamente estafando a la gente porque, claro, él siempre ha dicho que él está así por su estilo de vida, ¿no? Por su estilo de vida paleolítica. Pero nunca había hablado, hasta que se filtraron esos correos, nunca había hablado de toda la cantidad de esteroides que se metía. Pero bueno. Ya le empecemos con esto. Bien, cada vez que viene alguien de visita, este es el mejor regalo que puedo darles. ¿Ok? Son mis cosas favoritas. ¿Quién quiere vegetales y puedes comer testículos? No es cierto, ¿de verdad? Bien, tenemos Pizzle. Tremendo asco, Dios mío. Que es pene, hígado y también tuétano fresco. Yo sé por dónde empezar, ¿y tú? Sí. Vamos con los testículos. Voy a tomar uno grande. Ay, Dios, se siente... Salud. Muy bien. Tres, dos, uno. ¿Hecho? Sí. ¡Hecho! Continuemos con el hígado. Ah, pensé que iríamos por el pene. Ya estaba listo para eso. Salud. Salud. Este te hará sentir genial. Nada más... El pene está bien porque el... El miembro viril de un animal... Nosotros somos animales. Pues no está mal tampoco, ¿no? Digo yo. Como con una pirulita. Yo no recomiendo masticarlo ni tragarlo, pero como con una piruleta o un helado de hielo, por ejemplo, pues puede estar bastante bien. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermosa. Bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. Saludos. Bueno, por lo menos el nepe lo cocinó. Nunca pensé que tendría ese problema. Es justo como lo imaginé. ¿Esto aumentará mi testosterona? Te crecerá un segundo pene. Hay un poco de pene entre mis dientes. Acabo de poner el pene sobre la compuerta. ¡Eh! ¡De eso hablo! ¡Qué asco! Dios, me está llenando de regales. ¡Qué genial! Bien viniste para comer, dormir, entrenar y vivir como Leverking. Así que te entregamos estos zapatos. Ok, ok. Son... ¡Oh, sí! ¡Increíble! Son botas de excursión. No esperabas solo entrar, comer testículos y ahora entrenar. Hoy es miércoles de reposo. ¡Oh, sí! Reposo. ¿Has ayunado 24 horas? Obvio no comí chipotle antes de llegar. Esto es algo que llamo simulación de cacería exitosa. Haremos 150, 200, 300, GHD, sit-ups y luego comemos lo que queramos. Yo me acuerdo que tuve una temporada de mi vida, sobre todo cuando trabajaba en modelaje, que hacía ayuno intermitente todos los días de 16, 18 horas, incluso 20 horas. Incluso llegué a hacer ayunos de 36 horas, ¿no? Bueno, ¿beneficios para la salud? No muchos. Porque realmente lo que te va a dar realmente el beneficio es entrenar intenso, descansar adecuadamente, controlar el estrés, llevar una alimentación adecuada, rica en vegetales. Eso sí realmente va a hacer el cambio. Y no que no comas durante un día o un día y medio. Eso no tiene ni puto sentido. Pero bueno, cada quien haga lo que quiera, ¿no? Esta máquina no me gusta mucho porque si tú quieres trabajar el abdomen, aquí intervienen mucho los flexiones, los flexiones de cadera. Tenemos que entender que el abdomen hace este movimiento. O sea, llevar el esternón a la pelvis. Crunch. Crunch. Toda la flexión de cadera que vemos, de acercar el tronco a las piernas, eso no es trabajo del abdomen, eso es trabajo de los flexiones de cadera. Mayormente el abdomen no va a trabajar ahí, va a trabajar cuando haces la flexión. De tronco. Lo que no sale por un sitio sale por otro, no te preocupes mi crack. Yo, por ejemplo, para no llevar unos manchurrones de aquí a aquí abajo, yo me pongo botox en las axilas. Yo sé que no será lo mejor por salud y que te estás metiendo una toxina en el cuerpo. Yo seguramente no sea lo mejor. Pero, coño, puedes salir el fin de semana con tu novia, con una camisa, con una camiseta, con un polo, etcétera, y no llevar el manchurrón que a veces me llegaba hasta aquí. Y el problema es que yo podría estar a 10 grados bajo cero y sin el botox llevar el manchurrón. Entonces, claro, es hostia que mierda, ¿no? Bueno, me lo pongo y subo por muchas otras partes, no te preocupes. No siento el abdomen. Esa fue una de las rutinas más fuertes que he hecho. A comer. ¡Oh! ¿Es un tiburón? ¿Tenemos tiburón? No inventes. Primero quiero decir... Me he empezado a dar cuenta que está empezando Lieber King a comer la comida cocinada, ya hecha y no cruda. Porque se ve que ahora se está poniendo muy de moda comer carne cruda. Y la carne de por sí, para la salud, la carne grasa, que es la más buena, la más... Que es la que se deshace, que tiene ahí su grasita y tal, eso no a usar. Eso, cardiovascularmente hablando y por salud, es negativo. El exceso de grasa saturada e incluso la carne magra, la carne roja magra, se está empezando a ver en la comunidad científica que tiene un impacto negativo en la salud. Entonces, si lo puedes evitar, ¿para qué lo vas a comer? Mejor comes carne de ave, pescados, no todos, hay algunos pescados que sí que tienen, se dice, mucho mercurio, como a lo mejor el atún... Bueno, pero intentar las carnes rojas lo mínimo posible y intentar añadir a lo máximo posible a tu dieta, pues todo lo que son legumbres, cereales integrales, verduras, frutas, tubérculos, etc. Cuanto más tienes de tu dieta de esto, más sana es tu dieta. Entonces, pues, hay que meterlo, sí o sí. La carne cruda, aparte de que evidentemente puedes tener diferentes enfermedades, salmonellosis, etc., etc., no tiene puto sentido, porque al cuerpo le cuesta muchísimo más, infinitamente más de digerir. Es lógico, ¿no? Porque la carne cruda está mucho más elástica, mucho más dura, evidentemente. Y, por lo tanto, esto hace que las proteínas de la misma carne no se absorban o se absorban en mucha menor medida, hasta un 50% menos. Entonces, ¿sentido? Poco o ninguno. Gracias por recibirnos en su casa. Estamos muy agradecidos. Gracias. Es una gran oportunidad y esperamos construir una... Incluso el otro día vi un video de un tipo en TikTok que hablaba de eso de la carne cruda, que era muy buena, que no sé qué, no sé cuántos. Y en los comentarios gente diciendo, no, te van a silenciar. No, como diciendo, coño, no reveles los secretos más preciados que vas a destruir a las grandes farmacéuticas. Si la gente empieza a hacer esto, empezará a ser gente muchísimo más sana. Y esto hará que las farmacéuticas ganen mucho más dinero y te metas en problemas con ellas. ¡No! ¡Te van a silenciar! ¡Ay! Dios mío, qué gente más bruta, por dios, por favor. ¡Exigámonos ya! Una linda amistad. Eso es todo. Gracias a ti por venir. Gracias. Jamás he comido. ¡Va, huele genial! Que lo disfrute. Muchas gracias. Usa tus putas manos. Está hecho un poco menos. Que no te vamos a juzgar por eso. ¡Bien! ¡Vamos con todo! Tenemos una hamburguesa. Genial. También un fémur con un poco de tuétano. Tomaremos unas papas. O como le quieras decir. Oh, olvidamos los testículos. ¿Sí? Verga, y invitaron a toda la familia. Quiero que primero pruebe el testículo. Debía haberte dado eso, pero quería que probaras la manera salvaje primero. ¿Quién es el mejor testículo que he puesto en mi boca? Lo sé. Sí. ¿Sí que no sabe? Perdón, amigo. ¿Haremos una activación primal? Sí. ¿Lo haré con ustedes, claro? Lo que soy parte de la familia. Bueno, lo que voy... En España también es verdad que se comen bastantes platos raros. Me pareció ver un video en España, Madrid, de Luisito Comunica comiendo semen de toro. No estoy totalmente seguro, pero sí. Creo que algo así muy, muy jodidamente asqueroso. Lo que voy a decir es Yeye Boy y luego se pasará la energía. Vamos, chicos. ¿Listos? Hagámoslo. Yeye Boy. Yeye Boy. Yeye Boy. Yeye Boy. Yeye Boy. Yeye Boy. ¡Sí! ¡Eso! Bien, ahora, ya que terminamos la cena de Leverking, vamos a hacer un poco de surf. ¿Haremos wake surfing? Así es, wake surfing. ¿Y eres bueno? ¿Qué? Talentoso que soy en wake surfing. Se va a caer siete veces. Es que eso tiene que ser difícil. ¡Oh, el camarógrafo cayó! ¿Quién es el rey del wake surfing hoy? ¿Yo? ¡Obviamente! Después del wake surfing, Leverking decidió que tomáramos un baño frío. ¡Ay, por Dios! Hace poco estuve en un hotel. Bueno, he estado en varios. Y en el spa siempre tienen esto, ¿no? Los cambios de temperatura, de agua caliente, agua muy fría. El otro día estuve y me metí en el agua fría. Estaría como a ocho grados o algo así. ¡Coño! El dolor de pies. Solo metes un pie y el dolor es brutal. Pero dije, hostia, me tengo que meter. Metí un pie y dije, ¡uf! Lo voy a meter. Como a la cuarta vez, dije, ya, me meto completo porque si no, no me voy a meter. Espero que el corazón aguante porque, claro, ya tengo una edad. Tengo treinta años, treinta y uno. Ya no me funciona ni el aparato. Y el corazón, más o menos, le digo, no, no vaya a ser que se pare. Pero me metí y me salí. Me metí como cuatro o cinco veces, pero estuve ahí. Me metí a cinco segundos y me salía. Cinco segundos y me salía. Es duro, duro. Pero ¿qué voy a decir de esto? Algo muy importante. Los baños de agua helada. Baños de agua helada. No una ducha de agua fría, no. Baños de agua helada. Postentrenamiento. Postentrenamiento. Está demostrado a día de hoy que es perjudicial. Es contraproducente para la ganancia de masa muscular y fuerza para que lo tengáis en cuenta. Si lo vais a hacer, que sea muy alejado del entrenamiento o diréis que no entrenéis. Deja de ser una perra, Jesse. Supongo que tendrá beneficios a nivel cardiovascular porque yo que tengo el Apple Watch, cuando me metía, se disparaban las pulsaciones. Igualmente si tú te metes agua caliente, muy caliente, alrededor de 40 grados, de entre 38 o 42 grados más o menos. En mi caso, por ejemplo, yo estoy ahí en el jacuzzi a 40 grados y tengo las pulsaciones como a 100. O sea que al cuerpo le cuesta mantener la temperatura corporal de los 37 grados aproximadamente. Y bueno, no he investigado sobre eso. La verdad, hasta el día de hoy me suda mucho lo que vienen siendo los testículos que estaban comiendo estos chicos antes. Si me interesara, pues sí que me podría investigar, pero de momento no me interesa demasiado. Tienes razón, soy una perrita. Déjame preguntarte. ¿Te bañas? No tiene sentido bañarse. No uso jabón o shampoo ni otras. ¿Hace cuánto? Uso jabón en mis manos, pero ya no uso esas cosas. No he usado esas cosas en más de una década. ¿Hace cuánto? Ya te lo dijo. Más de una década no se baña. ¡Ay, Dios! ¿No puedo decir si estoy drogado? Sí. Adolorido. ¡Ay, Dios! Está frío. O si tuve un orgasmo. Solo fue un rato. Si te quedas ahí mucho tiempo, ¿puedes morir? No, no morirás. Solo te dará hipotermia. ¡Santa madre! ¿Puedes morir ahí? ¡Libre, que me trató de matarme! Es mucho más fácil que mueras en agua helada que en agua caliente. Claro, también depende, ¿no? De qué tan caliente el cenagua. Pero eso yo lo he pensado muchas veces. Si tú te quedas por ahí tirado, por ahí, a menos 15, menos 20, perdido en la selva, tú te vas a morir. Seguro. Pero si te quedas tirado en un lugar a 50 grados, que sería más o menos la equivalencia en calor, ¿no? Unos 50 grados. Puedes aguantar más. Si tienes agua, puedes aguantar. ¿Puedes ver? Tu conexión no es muy buena. No puedo llamar a Claudia. Es pintura blindada. Eso bloquea el servicio. Bloquea todo. Todo. Nuestras novias van a matarnos. Tengo hambre. Esto sí que está bien, la verdad. Mira, yo me doy cuenta cuando voy de vacaciones que toco mucho menos el teléfono, me meto mucho menos en redes. Estás disfrutando con tu pareja, con tu familia y tal. Y sí que es verdad que notas una mejora. Notas hasta una mejora cognitiva. Te sientes con la cabeza como más despejada, como más relajado. Sí que es verdad que el abuso de las redes sociales, a nivel de todo tipo, por ejemplo, a nivel cerebral, dopamina, serotonina, etc. Te va a venir muy bien evitar el exceso de redes sociales. Es igual que las drogas, lo mismo. Debemos usar estas gafas dos horas antes de dormir. Por lo menos dos horas antes. ¿Y qué hacen? Bloquean la luz azul. Yo las tengo. Yo tengo unas gafas así, las tengo abajo. Me las regaló mi hermano. Bueno, aquí no están, pero las tengo abajo. Estas también, supuestamente, eran bloqueadoras de luz azul. Lo que pasa es que no bloquean suficiente. Las otras que me regaló mi hermano tienen un cristal naranja, muy naranja. ¿Y esto qué pasa? Esto simula. Simula la luz naranja del atardecer. Cuando ya se va escondiendo el sol. No es lo mismo la luz del día, de las 12 del mediodía o la 1 de la tarde. No es lo mismo esa luz de sol blanca a la luz más anaranjada, que es cuando el sol se está escondiendo por la tarde, que está anocheciendo. Si tú ves ese sol, si dejas que te dé ese sol, el cuerpo va a interpretar que está anocheciendo y que ya es hora de, o que ya va siendo hora de irte a dormir, de irte a acostar. Entonces el cuerpo ya prepara tu cuerpo hormonalmente, etcétera, produciendo más melatonina, relajándote, bajando las pulsaciones, bajando el calor corporal, o sea, bajando tu temperatura corporal un poco, porque ya te va a preparar para irte a dormir, crack. Entonces, estas gafas intentan simular eso. ¿Funcionan? ¿No funcionan? A nivel científico, no lo sé. Pero yo las tengo y yo duermo bien. Entonces, tiene toda la lógica del mundo, pero no sé si estará muy respaldado a nivel científico, yo no lo sé. Tendría que investigarlo más a fondo, tiene toda la lógica, pero, pues eso, no puedo asegurar al 100% que la ciencia diga que esto funciona. Pero lo que he dicho, que te dé la luz naranja, que por la noche cuando estés viendo Netflix, etcétera, bájale la luz a la pantalla del televisor, Ponte, si te vas a poner luz, que sea una luz tenue, naranja, baja el volumen, todo eso te va a funcionar. A las 10 y media u 11, voy a quitar la electricidad. ¿Cómo me veo? Bien. ¿Qué carajo es esto? Es un experimento... Este tipo de cosas sí son muy sanas, la verdad. Sí se deberían de hacer. Enciapro, ustedes piensan que es una vida normal, pero es diferente, muy única. Tengo hambre y deseo unas papas y también algún refresco. Bien, trataré de encontrar una fruta. ¿Qué es esto? Está caliente. Imagina que son testigos. Es luz naranja. Solo quedará una manzana. Bueno, ahí hay plátanos, crack. Debo salir. Quiero llamar a mi novia. Siento que me quiero ir corriendo. Bien, así va la cosa. Allá no hay servicio. Así que vamos a ir por... ¿Ves? Esto, para dormir, no va a ser lo más adecuado. Porque es de noche, pero si te metes una luz azul muy blanca en los ojos, pues el cuerpo va a interpretar que es de día. Entonces, reduces la producción de melatonina. Por este camino, solo damos un paseo, seguimos como Leverkin, ¿cierto? Viviendo la vida. Necesito llamar a mi novia. Hola, Sandra Leverkin. Hola, bebé. Hola, amor. Tuvimos que escapar. No te mentiré. Estamos en medio de la calle porque no había señal. ¿Él sabe que salieron de ahí? No. Tenemos hambre. Buscamos fruta, pero solo hay limones. No. No, yo ahí vi plátanos, crack. Tal vez de 70. Todo este tipo de entrenamientos que hemos visto, con el trineo, caminando, etc. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que esto nos sirve para la hipertrofia. Estos no son ejercicios específicos para lo que a nosotros nos interesa, que es la hipertrofia y la ganancia de fuerza buscando hipertrofia. Ganancia de masa muscular. Esto es totalmente diferente. Estos son ejercicios que también yo creo que usan como los X-Trofman, que también se ponen ahí a arrastrar camiones y todo eso. Y de verdad me dije a mí mismo que tal vez no sería capaz de hacerlo. Tú, Jesse James West, eres mi puto hermano barba. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Yaya! Lo que completaste es una nueva jerarquía y lo más difícil que has hecho en tu vida. Lo que era limitante ahora lo es menos. Es un privilegio compartir esto contigo, bro. Gracias. Gracias de verdad. ¡Yaya voy! ¡Yaya voy! Ahora vamos por el desayuno. Tenemos huevos crudos. Bueno. Brindemos, hagámoslo juntos. Y el tema del huevo crudo, lo mismo que con el tema de la carne. Vas a absorber mucha menos proteína y te vas a arriesgar a que te dé salmonella, salmonellosis o cualquier otra cosa. Que te dé de diarrea dos semanas y pierdas siete kilos, me para. O sea, no tiene sentido. Es popó de pollo. Y encima, asqueroso. ¿Yo? Sí. Chicos. ¿Qué? Chicos, ¿es en serio? Bueno, ahora un poco de pescado podrido para el sabor. ¿Podrido? Es como una salsa. Tuve muchas primeras veces en esta casa. ¿Salud? Salud. ¿Lo sientes? No. Ya veo. Es pescadoso, pero genial. ¿Podrías tomarlo todo el día? Sí, por supuesto. Vamos por otro. Ay, no sé yo. ¡Bang! Tomamos un gran desayuno. Ahora vamos al rancho. Sí. Antes de ir al rancho, Leverking me dio algo muy especial. Pero sí, esta es una verdadera hacha bárbara. No, es cierto. Si no lograste el bárbaro, no conseguirás una de estas cosas. Qué loco, gracias. De verdad significa mucho para mí. Sí, ni lo digas, bro. Hermanos bárbaros. ¡Soy un bárbaro! Así es como se hace. Ya sí, nos vamos en cinco. Y fíjate que este hombre mintió a toda su comunidad. Qué loco, gracias, de verdad. Mintió a toda su comunidad diciendo que era natural, que tenía ese físico, porque lo consiguió con este tipo de hábitos, ¿no? De alimenticios, hábitos también de vida, todo lo que hemos visto para mejorar la calidad del sueño, etcétera, etcétera. Pero realmente sí, algunas de las cosas que él hace pueden ser muy buenas para la salud y pueden tener un impacto muy positivo en ti. Pero ese cuerpo, una farmacia encima me paga, o si no, olvídate, por más genética que tengas. Pues por ejemplo, para mucha gente, este cuerpo puede ser muy poco, muy poco músculo, etcétera, muy natural, no, yo quiero mucho más grande, tal. Pero para mí, la realidad, es que ese cuerpo para la mayoría de la gente es perfecto. Es un cuerpo atlético, bonito, te queda bien vistiéndote con cualquier cosa, se luce muy bien en la playa, tienes agilidad porque no pesas 130 kilos, y encima saludable. Que es importante, puedes mantener un cuerpo así toda tu vida, toda tu vida. Yo, por ejemplo, me mantuve así por el tema de la época de modelaje y todo eso, muchos años, y súper bien, o sea, es que es más que suficiente. Ya se van a voltear, o sea, las mujeres ya se te van a voltear a ver con eso porque los adolescentes queréis eso, queréis veros bien en la cama. Ese es el tema. Luego, ya más adelante, ya os deja de importar más eso y la obsesión va mucho más allá, como todos. Pero esto a mí me parece muy bonito y esto no es ningún culturista natural destacado, para nada, en lo absoluto. Hay culturistas naturales con mucho nivel y podéis poneros mucho más fuertes. Yo, por ejemplo, estoy en ello, pero yo ya cuando llegue como a los 37, 38 años, yo lo que voy a hacer es mantenerme en cuanto a masa muscular, mantenerme en un porcentaje de grasa adecuado, 12%, etc. Y buscar enfocar mi vida al máximo en tema de alimentación, en tema de descanso, en tema de cardio, en todo, enfocar lo máximo a la salud. Porque muchas veces sacrificamos el cardio por recuperar antes, ¿cómo se llama? Rendir mejor en el entrenamiento de pesas, estar mucho tiempo en volumen, sobrealimentado, y evidentemente eso no es sano. Evidentemente no es sano porque evidentemente estás forzando a tu organismo a lidiar con mucha más comida, absorber mucha más comida, etc. Ni hablemos de cuando os pincháis, pero no es sano. Es muchísimo más sano dedicarle más tiempo, porque a lo mejor un culturista a lo mucho le dedica una hora, hora y media al cardio a la semana, bueno, para la salud. Le puedes dedicar un poco más de tiempo al cardio, un poquito menos a las pesas. Y puedes, eso, ya dejar de con de sobrealimentarte tanto, estar siempre como en un mantenimiento, déficit mantenimiento, déficit mantenimiento, y así evidentemente vas a priorizar mucho más tu salud. Mamá soltera, si quieres ser como yo y ser más salvaje, voy a lograrlo y al fin podremos comer. Nos ganaremos la cena. Este tipo de cosas yo ¿por qué no las hago? Pues porque evidentemente si yo me pongo a hacer un remo así, yo sé que al día siguiente voy a tener unas agujetas de locos, de locos. Y cuando vaya a entrenar de verdad, vaya a enfocar de verdad un entrenamiento enfocado en la espalda, si estoy destruido de la espalda por este tipo de ejercicios que son más cardio, me va a afectar en el rendimiento. Es por eso que digo que el cardio, o sea, todo lo que envuelve, si tú quieres ganar masa muscular y fuerza y es tu prioridad, todo lo que envuelve el entrenamiento de fuerza también tiene que estar bien planificado para que no afecte tu rendimiento. Ahora bien, si tienes buena genética y llevas una fabulación encima, pues a lo mejor puedes permitirte hacer más lo que te dé la gana. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayamos aprendido cosas nuevas en este vídeo. La verdad que estuve entretenido, como muy bien, interesados en asesoramientos, programas, etc. Tiene mi WhatsApp personal en la descripción del vídeo y les mando un saludo.